Le hace romántico algunas cosas como, por ejemplo, el hecho de su niñez austriaco. Antiguo imperio. Yes, sir. No era un niño, o sea, vamos, que no era un mendigo, ¿eh? No, para nada. Mira la casa donde él se crió. No, esa casa... Pero lo que como él no narra no se corresponde a lo que tú estás viendo. Porque él narra como que viene, ya tú sabes, de Irlanda. ¿Tú sabes? De Irlanda en la crisis de las papas. Es inconcebible para ustedes una gente que no haya matado a nadie y que lo único mella que pudiera tener es algo extramarital. No, yo digo que quizás... Que tuvo un hijo con una persona que trabajaba en su casa. Para ustedes es inconcebible eso. Así era la gente de antes, que lo más que hacía era que tenían un hijo en la calle. Hay una cosa, el salto que él dio del deporte al cine, a él se le dio bien porque en ese momento el fisiculturismo era algo reconocible. Era un deporte al que la gente le ponía atención. Si tú me preguntas hoy día, ¿quién es el Mr. Olimpia 2023? Yo no tengo ni la más remota idea. Pero en ese momento sí se le daba seguimiento al deporte del fisiculturismo. Hay muchos análisis que se hacen de Depredador. Y varios. Yo he leído más de un ensayo. Donde inclusive hay una... Hay un trato entre estos hombres casi homosexual. Y la verdad es que... Tú estás diciendo que sí. Y la verdad es que esa película... Tú estás diciendo que sí. Habría que... Entonces, ¿cómo vamos a comenzar esto? José. Arnold Schwarzenegger. Tú sabes que Arnold tuvo muchos problemas aquí porque... Schwarzenegger. Todavía hoy día nadie sabe cómo se pronuncia ese apellido de ese hombre. Déjame ver, déjame ver. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Yo decía Schwarzenegger cuando carajito. Schwarzenegger. Nadie decía el nombre, el apellido bien de él. Es que son cosas también de identidad porque él decidió quedarse con su apellido. Me imagino que alguien le dijo, debería de ponerte algo más corto. Smith. ¿Y la serie cómo se llama? Arnold. Arnold. Porque al final del día la gente dice, Arnold, el... Arnold. Sí, pero que tú no todos los días te tocaba un nombre como Charles Bronson. No. No, pero el Charles Bronson no es lo mismo que Arnold Schwarzenegger. O Steve McQueen. Eso es demasiado difícil. Ah, no, espérate, espérate. Esos son nombres que fluyen. Claro. Con el Varaz, nunca. No nos estamos metiendo. ¿Por qué estamos mencionando aquí el Varaz? Eso hay que justificarlo. Y es verdad, Edwin, que él vivió en cabarete. Hay muchos mitos. Eso no está comprobado. Dice que él era carpintero también. No está bien, pero pudo haber sido de todo. Pero como que viviera aquí, es como raro. Son mitos. Sí, es raro. Pero son mitos. Eso no está comprobado. Es divertido, pero no está comprobado. No, pero deberíamos de buscar eso ahí. Dice que aquí bebía estímaco. Sí, te veo interesante. José Haas hubiera dicho eso. Lo habría revelado. Hace muchos años. Sí. Tuviera foto con él. Quizá, dije. ¿Y Don Eli no tiene una foto con Steve McQueen? En el año 1955. Qué raro. ¿Eh? Don Eli Spérez. En el popular de los muertos, José Haas. Don Eli Spérez debe de tener alguna foto con Steve McQueen cuando vive aquí. Porque él tiene una foto con todo el mundo. En el taller de carpintería. Quizá Don Eli Spérez, mira. Don Eli Spérez quizá no puede. Puede ser, si da la velocidad de eso. Sí, en el taller de carpintería de Steve McQueen. Señores. Ahí empezamos. ¿Cómo le entramos a Arnold Schwarzenegger? A esta miniserie. ¿Cómo que le entramos? De la N roja. Del hipocampo. Del hoyo negro. Del abismo ese que es Netflix. Netflix. Porque yo soy la única que tiene una copa. ¿Qué? No, no, ya. No susurren que estamos en el aire. Cuéntame, José Maracayo. Bueno, Arnold. No he visto la parte política. Me falta ver esa parte. Ah, coño. ¿Qué tú haces aquí sentado hablando? No, para rellenar el espacio. Deberíamos empezar con lo que la terminamos. Exacto. Como que más o menos, ¿eh? Ah, José, la terminaste. Ya, José Aquino. Ah, pues vale. Sí, pero obviamente toda la gente de nuestra generación le tenemos un cariño especial a Arnold. Porque, tal como lo menciona en el documental, él fue parte de los actores que abrieron una etapa. Disculpa, disculpa. O sea, tal como lo menciona él en el documental. O sea, no, claro. Claro, el documental es una apología a él. Yo seguro que es el productor y todo. Narcisista y todo. Si no dudo que él mismo lo dirija. Está del productor ejecutivo Albert Hughes. Ah. Que me veo motivado a pensar, pero estoy buscándolo aquí, pero no veo la ficha técnica. No, no. La de IMDB no encuentro ni siquiera el documental. Pero Albert Hughes tiene que ser los hermanos Hughes. Debe ser. De los... De los Hughes que hay allá. Sí, de Menas to Society, del libro de él, de Ellie. Qué mala esa. Bueno, floja. Y From Hell. Y From Hell, sí. The President también, que muy bueno. Sí. Entonces, José. Pero sí, Arnold Schwarzenegger es un tipo que... Él fue parte de una generación de actores que rompieron con el esquema que había en el momento de los héroes, de los héroes de acción, que no eran tipos necesariamente fornidos, muy musculosos. Sin embargo, él fue de los que rompieron en ese momento con ese esquema, con películas como Conan, que fue la que lo explotó, lo que lo llevó al gran éxito. Este documental lo que nos permite es ver como aspectos de la vida del que yo mismo, yo desconocía por completo aspectos de su personalidad, sobre todo. Yo no sabía que él era un tipo así, narcisista, y empoderado, y emprendedor. Yo no sabía que él era así. Yo pensaba que él era un tipo que se fajó y lo logró. Pero realmente él es un tipo obstinado, un tipo que, según él se plantea en el documental, ¿verdad? Y le fue bien en su carrera, en su vida. Porque hay una cosa, el salto que él dio del deporte al cine, a él se le dio bien, porque en ese momento el fisiculturismo era algo reconocible, era un deporte al que la gente le ponía atención. Si tú me preguntas hoy día, ¿quién es Mr. Olimpia 2023? Yo no tengo ni la más remota idea. Pero en ese momento sí se le daba seguimiento al deporte del fisiculturismo. Fíjate que lo pusieron incluso en el museo, en el museo, se me olvidó en qué museo fue que lo pusieron a exhibirse como campeón. Es decir, la gente le daba seguimiento a eso. O en el Chelsea, el de Whitney, en el Whitney. Es en el barrio Chelsea de Nueva York que está, en el museo Whitney. Fue una suerte como de expo de arte ahí. Exacto, y él hizo un performance como fisiculturista. Lo que quiere decir que en esa época la gente le daba seguimiento a esa actividad. Y ya cuando él pasa al cine, ya él era una personalidad. Eso es algo que yo también desconocía de su carrera. O sea, ya él era una personalidad dentro de Estados Unidos. Un tipo forrado en billetes, con inversiones y de todo. Sino que él simplemente dijo, ya yo estoy harto de ese Olimpia. Vamos uno para otra cosa. Y le cogió con el cine. Es decir que el documental, aunque sea una apología, nos permite ver muchos aspectos de su vida que desconocíamos. Yo siempre digo que en esas épocas uno veía el resultado final del trabajo de la gente. Pero uno no conocía los detalles porque no había tanta información. Y creo que esta época de la información es la que nos permite conocer todos esos detalles. De qué pasó aquí, qué pasaba, cómo él llegó aquí, cuánto tiempo duró para lograr esto. ¿Quién era antes? ¿Dónde nació? Ese tipo de cosas uno no lo sabía antes de los actores ni de las figuras importantes. Creo que más que todo, eso es lo más llamativo del documental, conocer todos esos detalles. Y la nostalgia de uno recordar cuando él hizo Conan, cuando hizo Comando, cuando hizo Predator, etc. Creo que yo me lo gocé muchísimo por eso, porque yo, admirador de esas películas. Y la rivalidad con Stallone. La rivalidad con Stallone, que se mantiene hoy por hoy, porque Stallone sacó hace poco una serie. Y ya él tiene una serie también, malísima por cierto, horrible, lo peor que yo he visto en este año como serie. Pero sigue la rivalidad con Stallone. Yo sí creo eso, que tal vez uno tuvo esa época privilegiada, de que la vida personal como de esos personajes no era como lo principal, obviamente. Habían cosas que se sabían, porque había espectáculo y farándula. Pero no era la información que privaba, primaba de los artistas. Cuando hablábamos de The Mother, que es con Jennifer López, yo me recuerdo que yo decía Jennifer López y José decía J-Lo. Sí. Y ahora es un poco difícil tú separar la celebridad del performance, del oficio, ¿no? De actor, que es recrear vidas ficticias y todo ese tipo de cosas. Porque como personalidad famosa, la carga es muy fuerte y están súper expuestos. A mí con Arnold me pasó eso, que yo fui de... Oh, sí, Terminator. Tú sabes, porque Terminator es la película favorita de mi mamá. Así. Entonces yo decía, bueno, pero claro, obviamente más allá del mito, del ícono, yo desconocía completamente la vida de él y de dónde le había venido vagamente lo del fisiculturismo. Pero después todo lo demás lo desconocía. Y yo no concuerdo lo de narcisista. Me parece que si yo tengo la oportunidad de contar mi historia, puedo hacerlo. Y nadie mejor que yo sabe contar lo que a mí me pasó, que es lo que me parece interesante, porque él no se guarda nada. Hasta cosas que por un asunto de que uno ya tiene como las alertas que se te disparan. Entonces dice, ay, pero ¿y cómo él está admitiendo eso? No debería decir eso. Dice, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es con lo que más me quedé de todo lo que él dice por el momento? Dice, yo soy una persona que siempre estoy en constante movimiento. Siempre estoy haciendo algo. Y por eso yo no tengo tiempo de sentarme a contemplar si me siento bien, si me siento mal, si estoy deprimido. No, no. Yo tengo que seguir, 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 seguir. Todos los días tengo que estar haciendo algo. Y cada meta, para mí, algo que me entretiene muchísimo. Y cuando decidió ser actor, que José decía, bueno, voy a ser actor porque se jartó. Él dijo, bueno, yo quiero estar en el cine porque como que me atrae ese mundo. Pero desde el primer momento él dijo, yo no voy a ser ningún actor de carácter. No, yo voy a ser una estrella. Una estrella que es otro concepto. Yo voy a ser una estrella y voy a ser fiel a eso, a una estrella. Ahora que uno está en estos tiempos que, bueno, es un poco complicado uno a esta edad tan joven, uno aquí que es tan joven y todo esto, decir que en estos tiempos ahora, la gente de ahora. No tienen como nosotros que era algo tan definido, quiénes eran los protagonistas de ese tipo de historias. Y la respuesta de eso, en el documental se habla de un tiempo político muy específico, que ellos dicen, éramos grandes. Estados Unidos todo era grande, todo era grandilocuente. Y eso afectaba el cine. Y tú dices, wow, mira como todo se cierra y como todo formó parte de un discurso que tú lo ves como mero entretenimiento, entretenimiento formó parte de la consagración de un discurso político, de nosotros, la gran nación. Sí, América Great Again. Tú me entiendes, entonces como tú dices, como que todo eso formó parte de ese ideario de que nosotros somos grandes, de que nosotros somos fuertes, de que nosotros lo podemos todo. Y qué mejor que una supermáquina que no tiene sentimiento ser como el ícono de eso. Entonces, el cine nos da eso, nos permite analizar esas figuras en esos contextos tan interesantes, que fue lo que me quedó del trabajo de Arnold. Su disciplina, su entrega, su compromiso con él mismo, de independientemente de él, yo tengo un criterio que tengo que cumplírmelo a mí. Y yo tengo que estar conforme con lo que yo diga, con lo que yo haga, ¿no? Lo que yo hago, lo que yo digo debe de ser como lo mismo. Y perseguir ese fin y no bajarle nunca. Nunca bajarle. Porque Arnold no le baja en ningún momento. No, no, el tiempo siempre. Este, y bueno, la consecuencia lógica que en estos días hablando de Spider-Man, que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y eso termina siempre en la política. Y él optó por eso. Y era siempre, y fue siempre como, lo más lógico es que en California llegue una gente famosa a hacer política y que nos burlemos de eso y que sea un fracaso total. Lo que él hizo en su gobernación era para mí completamente desconocido. Es decir, para mí fue simplemente una oportunidad. Un chepazo que él llegó ahí, ganó, y nada, fluyó, hizo su periodo, y eso sin pena ni gloria. Pero fue, aportó, escuchó, tendió puentes, marcó una diferencia, utilizó su arraigo, se guayó como el mejor, porque no sabía. Pero tiene una capacidad que es lo que diferencia a la gente que lo logra, ¿no? Ese carisma, esa capacidad de él encerrar a mucha gente y de utilizarlo en favor del bien común. Con eso yo me quedo con Arnold. Y que, independientemente de todo, permitió, que yo pensé que lo iba a olvidar, hablar, pues, de ese pequeño resbalón que tuvo, de ese asunto extramarital. Bueno, yo pienso que, sí, hay mucho de narcisista en Arnold Schwarzenegger. Eso es lógico, ¿no? Que alguien que llegue desde su pueblo, desde la forma en que fue criado, obsesivamente... Bueno, el fisiculturismo es un culto al cuerpo. Obsesivo, obsesivo con... Gracias. ...con el cuerpo, pero no solamente eso, sino que maltratado por un padre nazi, de simpatía nazi, que los golpeaba consistentemente a él y a su hermano, que ambos competían, los ponía a competir por el afecto del padre, se regodeaba en eso. Como él decía que su hermano y él iban por un camino oscuro hacia la escuela, el hermano le daba muchísimo miedo y él se regodeaba cuando el hermano mayor no podía apartarse de Arnold Schwarzenegger, de Arnold, porque no tenía miedo. Y el hermano, sí. Este tipo de personas no son normales. Creo que eso lo conversamos Maracayo y yo cuando le pregunté hace un par de días. ¿Estás viendo, sí? Y llegamos a eso, ¿no? De que este tipo de figuras hay algo que se les rompe o nació con esos rotos. Que es un sentido... No voy a decir de inhumanidad, pero muy cercano a eso. O sea, él explica ahí cómo procesó la muerte primero de su hermano y luego de su padre. No le afectó. Por lo menos en el plano visible, funcional, no le afectó para nada. Yo creo que este documental, muy convencional, hecho a la usanza de Netflix, o sea, nocivo desde su arquitectura, por supuesto, pero tiene enseñanzas interesantes. Pues es importante, ¿no? Que uno lo pueda ver y me parece súper interesante. Repito, súper interesante. Lo de ser estrella es lógico. Para ser un actor de carácter y pasar ese siguiente nivel, hay que lidiar con emociones, hay que lidiar con sentimientos, hay que lidiar con pasados, hay que sufrir, hay que descender a ciertas profundidades en las cuales Arnold Schwarzenegger no está dispuesto. Porque lo entiende como fracaso, no está en su credo. Él lo plantea, por lo menos lo plantea. Pero eso tú conoces tu límite también. Él lo dice, eso no está en su credo, él no lo quiere hacer, no lo intentó siquiera. Sí, pero yo estoy diciendo las cosas como son, ¿no? Yo tengo que llorar. Estoy diciendo las cosas como son. Sí, yo también digo las cosas como son. Olvídate de eso. Tú matas a una salvación como que, ah, espérate, pero lo dijo. No, pero lo estoy diciendo también. El punto es que la parte política, sí, la parte política está interesantísimo, ese protocolo medioambiental con el cual él digamos que innovó. De hecho, Barack Obama copió esa vaina. Se comprometió, ¿no? En el documental también. Lo hizo posible. Por lo menos se comprometió Barack Obama. Yo no creo que lo haya cumplido, pero él sí lo cumplió a Arnold Schwarzenegger. O sea, yo creo que sí, que es interesante siempre conocer a algunos de los héroes. Ahora bien, lo más cerca que estuvo Arnold Schwarzenegger de hacer una actuación con un tinte dramático, serio, y digamos donde él se vio muy comprometido es precisamente en Depredador. Y no se habla de Depredador. Eso yo como que me quedé esperando. De hecho, hay muchos análisis que se hacen de Depredador y varios. Yo he leído más de un ensayo donde inclusive hay una, hay un trato entre estos hombres casi homosexual. y la verdad que y la verdad es que esa película habría que repetir y verla con esos ojos. Pero me llamó mucho la atención eso, que no haya hablado de Depredador. Y Depredador fue un súper éxito. Ahora que tú lo dices que yo estoy dándome cuenta que no, que no se enfocan en la película. No, no habla de Predador. Y en Predador le coge lucha, señor. ¿Tú no te acuerdas las vainas? ¿La presentan? ¿Presentan una imagen de Predador? ¿Presentan cuando él se da la mano con 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 Vainita? Sí, sí, con Apolo Creed, con Bird, Bird Young era. No, no, Carl Weathers. Carl Weathers. Pero eso, pero eso es todo lo que sale. No, no, y hay otra, Bill Duke, el personaje de Bill Duke con el indio, yo creo, o uno que como parece latino. Ahí hay, ahí hay algo. Pero sale en el documental esa escena. No. Pues sí, la de la mano sí. Solamente sale. La de la mano sí, nada más sale eso. Pero qué raro, ahora que yo le estoy dando la mente, porque es que esa es una de las películas icónicas. Él sale, él sale rayado. Rayado, en un momento dado rayado. Una metralladora. Sí, sí, pero yo creo que es una película donde vemos un Arnold muy vulnerable. Que quizás él no la quiso poner por eso, porque él estaba planteando su lado más poderoso. Claro, quizás es el lado lejos de la historia. El lado más vulnerable de Arnold Schwarzenegger como actor es esa Predator. luchando contra algo súper desconocido que él no podía siquiera, bueno. Y muy superior a él. Sería una traición a la imagen que él estaba presentando. Es cierto, pero yo no sé porque realmente para mí Predator y Terminator están en el tope de su película. Yo también estoy de acuerdo contigo. José Maracayo. No, a mí me hubiese gustado ver la visión desde otra óptica, o sea, desde otra mirada, no una autobiografía. Sí, señor. Hay un libro famoso, el libro que es una autobiografía también. Me da por pensar como que él le está poniendo traba a gente que quiere escribir sobre él. Me da por pensar eso. Sí, 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 sí. Así mismo es. Te lo voy a mostrar en un momentico. Sigue ahí, sigue ahí. Voy a buscar algo. Y como vimos esta serie es totalmente controlada por él, narrada por él, protagonizada por él y todo eso. Aún así, confiesa cosas que me da a pensar que si confiesa esas cosas, imagínate todas las cosas que no confiesa. Yo creo que eran, por eso él quería tener un control total en esta autobiografía para él decir, espérate, yo lo voy a decir pero vamos a ponerle mucho, una capa larguísima, profunda de barniz. No me gusta cómo presenta al padre. Lo presenta, como tú dices, como un nazi, pero vamos, que eran todos los alemanes austriacos en esa época. Eran nazis, todos eran nazis. Claro que sí. Es como que dice Doña Consuelo de los Trujillitas. Después que mataron a Trujillo, aquí habían cuatro Trujillitas y siete millones de nacionalistas. Claro. Después que lo mataron. Este, lo único, y digo que me hubiese gustado ver su vida desde otras perspectivas porque pienso que este señor logró tanto que, claro, a menos que no tenga un asesinato oculto por ahí o una cosa que no cree, ¿verdad? que lo único que puede, tú me entiendes, contrastar con los logros. Es inconcebible para ustedes una gente que no haya matado a nadie y que lo único mella que pudiera tener es algo extramarital. No, yo digo que quizás que tuvo un hijo con una persona que trabajaba en su casa. Para ustedes es inconcebible eso. Mira, así era la gente de antes que lo más que hacía era que tener un hijo en la calle. Yo lo que digo es que ¿por qué mostrar ese control férreo de su vida que hasta podemos decir ese miedo de que cuente en tu vida porque no creo que tengas un muerto bajo la cama? No lo creo. Y verlo desde otras perspectivas yo creo que le crece más porque los méritos que este pana están ahí, exhibió, o sea, es algo extraordinario. ¿Entiendes? Deja lo que cuente de otra gente. desde el minuto uno le están diciendo narcisista. No, no, pero bueno. Es una persona que controla su narrativa. Sí. Lo más lógico es que usted que la historia de Darno la cuento yo porque yo soy algo. Sí, pero Steve yo era narcisista. Era algo más que narcisista. Bien, y él no se atrevió a hacer su autobiografía. Él le cayó atrás a un tipo. Él no se creyó capaz de eso porque había un storyteller mejor de ahí que él quería que le contara su historia. como él la contaba. ¿Cómo así? Claro, por eso fue. No. No era porque el tipo le iba a arrojar otra cosa. No, no. Y porque tiene una forma maravillosa de contar historias. No, pero que el pan había hecho la biografía de Albert Einstein. Correcto. Y no que lo ideal. Nada complaciente. Nada complaciente. No era complaciente. No era complaciente. No. No lo era. También la de... Pero él no se iba a poner a contar él. Benjamin Franklin. Pero Stipios no se iba a poner como está sentado ahí contando su historia. Él no se iba a poner a eso. No, pero él podía contratar un biógrafo como lo hizo Elon Musk. Él podría buscarse un apologista. Un apologista. Y no lo hizo. Porque él que... O sea, él estaba seguro de que lo que él había logrado valía la pena de que lo contara a otra gente. Sí. De que lo que él había logrado le superaba a él mismo. Oye, en su narcisismo. Arnold Schwarzenegger parece que no está consciente que lo que él logró te supera a ti mismo. No. No, no. Él no está... Yo estoy por encima de lo que yo logré y yo voy a contar mi historia. Él está por encima de eso. De hecho, a mí me parece algo. Este es un artículo muy interesante que yo leí de Mikel Echari. del periódico El País y él comienza diciendo lo siguiente. Clive James, escritor australiano, describió en cierta ocasión al Arnold Schwarzenegger de 30 años, culturista de cuerpos recauchatado, recauchutado, recauchutado, como un condón lleno de nueces. Es más probable que Schwarzenegger leyese la frase. Según uno de sus biógrafos, Michael Blitz, autor de la desopilante crónica Why Arnold Matters The Rise of a Cultural Icon, por qué Arnold es importante, el auge de un ícono cultural, el actor político y antiguo atleta austríaco, es un narcisista con Tomás que intenta leer hasta la última línea que se publica sobre él. Y eso es malo. No hay ninguna duda de que esta autobiografía él la supervisó hasta el último momento. Bueno, si tú quieres hacer una biografía y una biografía donde quieras presentar colores, pues no es la mejor arma. Hubiera hecho, más sinceramente, lo eso que está filmado ahí que se llama película, que es una película pero quizás no es cine, lo de Johnny Pacheco aquí, Yo Soy La Salsa, ¿no? Donde se hace hasta una cosa, o sea, él hace su propia, dice algo, ¿no? Una entrevista de los 70. Él sienta las bases del ritmo que va. Yo aquí no quiero que salgan la cosa mala, nada más cosa buena. ¿Y qué? Empieza con una sensación. Pero eso, ¿es un documental? Es Yo Soy La Salsa, un documental. Pero él sentó la base de ese ritmo que yo te iba a contar. ¿Es en sentido estricto, Arnold, un documental? No, no, no. Eso es lo que a mí me preocupa del documental, que yo, incluso lo decíamos antes de empezar a grabar. Claro. Que yo decía, pero le salió todo bien al tipo. Es factible eso, que a una gente todo le salga bien. No deja de ser una película de años de los años 80. O sea, no deja de ser el mismo comando que yo, alegre, niño, me llevó mi hermano de padre, Alexis, al Cinema Centro a yo verla. Y vamos, que tiene su derecho, es su vida, tiene su dinero, lo puede hacer. Lo que yo temo es que le esté poniendo trancas legales a personas que quieran contar su vida. Eso me parece algo. Y el que viene desde el mundo del cine. Eso. Otra cosa también es que como él tiene totalmente el control de lo que quiere presentar, también como que romántico, le hace romántico algunas cosas como por ejemplo el hecho de su niñez austriaco. Antiguo imperio. Yes, sir. No era un niño, o sea, vamos, que no era un mendigo, ¿ah? No para nada, mira la casa donde él se crió. Pero lo que como él lo narra no se corresponde a lo que tú estás viendo. Porque él narra como que viene, ya tú sabes, de Irlanda, ¿tú sabes? De Irlanda en la crisis de las papas. Y cuando vemos, un paraíso. Pero él habla de que él tuvo un, una lucha interna porque en medio de toda la situación a él le gustaban todas las cosas norteamericanas y que era un sentido antipatriótico por el hecho de que eso estaba mal visto. Pero todo lo cool, todo lo fuerte, la narrativa del más grande, del más poderoso y de la gente chévere eran los norteamericanos. Y es por eso le dedica mucho tiempo a explicar el por qué él era un outsider dentro de su propia cultura. Sí, porque se sentía muy atraído por la... Porque inclusive decía que su mamá se preocupaba porque él tenía sus ídolos eran hombres que estaban en traje de baño. Sí. Que era un cuarto de adolescente atípico. Eso y eso y ese tipo de comportamiento ese tipo de fijación, ese tipo de preferencia por el culto al cuerpo y esa... Y ese tipo de higienización es muy propio de un nazi. Paradójicamente. Paradójicamente, es propio de un nazi, es propio de un fascista, ¿no? De hecho, es muy cercano a lo que tenía en mente a nivel de proyecto arquitectónico y proyecto artístico, Tomaso Marinetti, creador del futurismo, que fue el hombre que trabajó para el Duce y que inspiró a la arquitectura y a lo que se hacía de cine de propaganda respecto al Duce cuando él se, digamos, se entroniza y se consolida en el poder. Sí, realmente tiene algo de eso. Pero es tan difícil de pensar que una gente... Que una gente... Que todo le salga bien. A mí me da trabajo pensar. No, porque él no niega que cogió su lucha. Con esa tranquilidad. No, pero que... Él no niega que cogió su lucha. Es lo que no se detuvo a pensar estoy cogiendo lucha. Él siguió. Él lo pone como que... Yo seguí. Como muy hermoso. Yo seguí. Ahora, estamos acostumbrados al D.V. No he cogido lucha ni muestra que he cogido lucha tampoco. Pero si te lo dice desde el primer momento, yo no soy una gente que se sienta a contemplar si yo fallece y cómo yo me siento. Si mi mamá murió, si mi papá murió. No, yo tengo mi meta. ¿Cómo está mentalmente mi mamá? ¿Cómo está mi papá? Yo tengo mi meta. Yo tengo mi meta muy clara y yo voy para allá. Fin. Y es así, y es así. O sea, yo sigo adelante y cuando tú sigues adelante y logras propósitos y llegas tan lejos, tú aplastas cosas. Tú te llevas por delante. Tú sabes que a mí... A gente. Pero lógico. Tú sabes que... Y como lo han hecho todos los que han llegado a la cima, a la cima no se llega sin tumbar un par de árboles porque hay que despejar el camino de alguna manera. Y tú sabes por qué y es así. O sea, lo que yo he aprendido no solamente viendo la vida de Arnold, sino de la de todos los triunfadores que tienen eso en común. O sea, tienen un individualismo extremo. Sí, sí. Van para allá, caiga quien caiga. Sí. No se pueden detener en el camino a ayudar a nadie porque su prioridad es ello. Ahora, son los que llegan. Sí. ¿Y por qué llegan? No es porque eso es una virtud humana porque no lo es. Es que el sistema está hecho para esa clase de personas. Hay una anécdota que él plantea como muy graciosa y muy bonita dentro de su crecimiento. Que él engañó a un compañero para que se bajara del podio y él se quedó exhibiéndose y por eso él ganó. Como algo gracioso. Él le dijo, ya vamos a bajarnos porque ya el resultado está... Y el tipo se bajó y él se quedó arriba mostrándose y él ganó. No, y cuando también... Y él dice, jaja, eso estuvo muy chulo. No, y él lo celebra de que los smush. Sí. Lo dice, smush, la mierda, la trampa, las mentiras. Que eso habla de su personalidad, de que no es capaz de hacer eso. Y cuando hace el mea culpa de que su ídolo, ¿verdad? Le ganó a su ídolo cuando él dice, no debí competir. ¿No recuerdan eso? Claro, claro. A Resh, Resh Park, algo así, no recuerdo el nombre. Resh algo. Exacto. O sea, él ahora, sudafricano, parece. O sea, él ahora reflexiona sobre eso y dice, bueno, no debí competir porque este fue el hombre que me dio la mano, me ayudó, ese sí lo ayudó, ese sí lo ayudó, desinteresadamente. Y su esposa que le dio unos trucos ahí de ballet que lo hizo único él. Para posar. Que es una de las marcas, una marca única de Sostenegger, sus poses. Claro, claro. O sea, le dio ese valor. Y en el momento en que pudo regresarle el favor, no lo hizo. ¿Por qué? Porque, por pensar en él, no, yo voy a ganar, o sea, yo te voy a ganar a ti. Eso chocaba con su camino de éxito. Sí, entonces yo repito, es lamentable que todas estas historias tengan ese factor en común de que hay que pensar en uno de una forma extrema para poder llegar. Porque el sistema está hecho para de esa forma. O sea, no hay otro. Sin embargo, y esto es spoiler. De una manera muy, muy, muy imperialista, ¿no? Sí. Por eso es que él dice, yo nací en Austria, pero I was made in the USA. Sí. Sí. Y él dice algo de imperio a imperio. Exactamente. Él dice algo que es un poco que es disonante, es un contrapunto sobre respecto a todo lo que estamos viendo en el trabajo y es que él dice, yo no soy un self-made man. Yo llegué gracias a fulano, 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 fulano que me dio la mano, a Joe Wader, a qué sé yo quién, a qué sé yo cuánto. De ninguna forma soy un self-made man. Quizás el paso del tiempo ha remordido un tanto la conciencia de nosotros en ella. Quizás quiero pensar eso o a lo mejor es un poco de smush, de mierdería, como él dice, de mentirita que él puso ahí para quedar bien. No tienen nada en su corazón. O sea, pero es que él ha planteado todo ahí. Pero es que tiene que ver con el asunto de un reconocimiento además. En el fragor del momento y su sed de triunfar, tal vez no se va a sentar a contemplar esas cosas. Eso se hace después que se asienta la polvareda de usted está haciendo su camino y usted se puede sentar en su comodidad de tener 400 millones de dólares en network. Ahí tú te sientas a admirar todos los cuerpos. Pero la verdad yo te puedo decir cuando a ti te dan tu carta de cancelación tú no te pones a pensar y decir la verdad que esta es una decisión que va a cambiar mi vida. No, amigo, no. Usted piensa eso al año y usted dice eso era para yo ser humilde. Y tú sabes, tú me entiendes. Pero yo creo que analizando la obra ya después que ustedes ya lo han destripado lo han dicho nazi, narcisista que no me esperaba menos de un personaje como ese de que fuera una máquina y del proceso de concebir muchos de los proyectos me dio muchísima risa la historia de que inicialmente el debate entre los productores de Terminator era O.J. Simpson o Arnold Schwarzenegger y que definitivamente no podía ser O.J. porque yo no lo no lo asociaron con una máquina de matar y atrás ese momento fue espontáneo la verdad eso tiene que salir nadie se imaginó que O.J. Simpson fuera una máquina de matar y por ejemplo la rivalidad que ahora eso ha desaparecido hasta del reggaetón que ya eso no se ve ¿no? y la competencia de que no si él mata 20 yo mato 40 si él le cortan un poco aquí a mí que mocharme un brazo y si a él lo mata no yo soy imatable pues soy una máquina y conmigo nadie puede y bueno todo lo demás pero yo sí creo que y retomando lo que decía al principio en tiempos como este es un acercamiento interesante a la figura del héroe a la figura del protagonista de acción a una una cara asociada al éxito de que de que esa gente va a llevar a la gente al cine de que yo voy a pagar la boleta porque yo sé que yo voy a tener ahí entretenimiento acción escape y mucha fuerza porque eso nunca eso nunca lo dejo de representar que yo soy un tipo un tipo fuerte y cuando no era un tipo fuerte pues entonces como dice José cuando usted no puede contar algo muy serio que debe de ser serio tiene que ser entonces absurdo como twins y extremo y mira que cuando él contrasta con con Stallone Stallone lo dice en sus en su testimonio que el testimonio que él da en el documental él dice yo trataba de ser un héroe pero más vulnerable porque él era demasiado indetenible entonces para contrastar con Arnold mis personajes siempre eran un poco más vulnerables porque coño no lo para nadie hasta que llegó uno que estaba dispuesto a ensuciarse más a romperse más a partirse más la boca a hincharse más los ojos que Bruce Willis de repente uno entonces se identificó más con ese héroe yo por lo menos me identifiqué más a medida que fui creciendo con Bruce Willis ese duro de matar que con los otros poco creíbles héroes de infancia la verdad que ustedes son una gente fue largo cuánto duró la verdad que ustedes no tienen nada en su corazón él el que no tiene él bárbara oye ese fue